Y aquí en la cancha de Quilmes, en el Estadio Centenario, una hermosísima fiel del fútbol femenino, en el que Boca se impuso por 5 a 2 ante la Guay Urquiza. Y que no lo engañe el resultado, porque fue un partido muy parejo. Más allá que en el primer tiempo terminó 4 a 0, con una actuación descoyante, descomunal, sin calificativo de Yamila Rodríguez, con 34 goles para Boca. El primero, la tarde, la abría Fabiana Vallejos, para la Guay, del dignísimo papel, enorme partido, convertían Robine Núñez y Falfán. Era un partido que si lo tenemos, lo tenemos que insensionar realmente en dos parques. ¿Por qué? Porque Boca fue pura contundencia. En esos primeros 20 minutos, con juego asociado, con buenas conexiones, y de alguna manera lo que llevó al equipo a llevar, a pelear el torneo a estas instancias, si no por nada, a ser uno de los mejores equipos del país. La Guay le costó un poquito encontrar el ritmo, luego del gol, de alguna manera vino, los goles de Boca, apareció la arquera, Oliveros, para salvar al Cenecio unas cuantas veces en ese primer tiempo, y Rodríguez empezó a facturar 1, 2 y 3, para ir al partido, llevárselo el 4 a 0 en el primer tiempo. La Guay reaccionó con mucho coraje, con mucha hidalguía, con mucha bravura, las guerreras dieron pelea, y se pusieron 4 a 2, se pusieron a tiro, con los distintos descuentos, sobre el final coronó Yamila Rodríguez, otra tarde en su hielo personal, y Boca, que nuevamente, tiene una estrella más en el fútbol femenino, un nuevo título para la parcialidad Cenecio. Como dijimos, no hay nada que reprocharse, un enorme partido realizado por el equipo de Villalich, y que de alguna manera lo porrá también, es de los no siempre animadores de este torneo femenino. Para hacer su sentimiento, puro, auténtico, privilegio y honor, haber podido estar aquí presentes en el Estadio Centenario, en la fiesta del Boca campeón, y en una hermosísima final. Ganó Boca por 5 a 2, es el nuevo campeón, figura el partido en lo que vamos con Yamila Rodríguez, mención especial en la web guisa para Romina Núñez. Boca es campeón, tiene con qué festejarlo, y de alguna manera pone las cosas un poquito en orden. La Guay tendrá rebancha pronto, y seguramente tendremos muchísimas más coberturas del hermoso y apasionante fútbol femenino de la primera edición del fútbol argentino.